¿Estás seguro de que quieres hacer esto? En total poder hacer una película en esta saga y sobre todo poder llevárselo a una nueva generación, ¿no? O sea, no solo compartirlo obviamente con todos los que llamamos la franquicia, sino mostrárselo a una nueva generación que no sabe lo que le espera de alguna manera, ¿no? Que cuanto menos sepan, mejor todavía por la experiencia de la película. Uf, es como que llevó 45 años hacer esta película de alguna manera porque tiene todas estas ideas de 45 años de cine más todas las nuevas, ¿no? Entonces es algo que realmente no se ve todos los días. Ver en el póster que Radley Scott está metido en todo esto me hizo pensar en que, bueno, digo yo, no sé, ¿qué agarraste del alien original de la película esta que es un clásico de ciencia ficción del terror? ¿Qué agarraste de lo que se usó en esa película para esta otra? No sé, algo que haya quedado en algún museo, no sé. No, objetos, bueno, no, objetos que ya hace 45 años es muy difícil de hecho encontrar props o criaturas que quedaran de esa época. Pero sí, lo que sí tomamos, aún más importante yo creo, es gente que trabajó en las películas originales, sobre todo en la de James Cameron del 86, el equipo que creó todas esas criaturas volvió a trabajar acá como que, como decimos, juntamos a la banda de nuevo para que hicieran esta película y la verdad hicieron un trabajo fenomenal. Tú estás aquí escribiendo el guión, pero también estás dirigiendo y eres fanático. Cuéntanos un poco qué es eso como fan que tú decías, yo quiero hacer esto, aunque no se pueda, aunque quede más caro, no sé. Bueno, yo creo que lo que más quería era poder hacer los efectos de la manera que se hacían siempre, ¿no? No solo los efectos de las criaturas que fueran prácticos, que se construyeran las criaturas que estuvieran ahí presentes en el set, sino además que el set fuera de verdad, ¿no? Que hay algo que cada vez se pierde más con tanta pantalla verde y tanto efecto digital, que quería que realmente el lugar se sienta de verdad, para que la audiencia vea la película y suceda lo que tiene que suceder cuando uno ve cine, que la pantalla se sienta como una ventana a otra dimensión, donde todo eso es de verdad, todo eso está sucediendo. Y ahí es donde yo creo que la gente tiene una experiencia más profunda y más visceral cuando realmente se cree el mundo que aparece en pantalla, ¿no? Claro, y además el sonido de la película, verla en una sala de cine hace que la experiencia sea completamente diferente. ¿Cuál es el mejor formato para ver Arian Rómulos? Yo creo que si uno tiene suerte de tener un IMAX cerca, IMAX es mejor porque me parece que se ve increíble, suena increíble y de hecho nuestra pantalla, si está la pantalla normal, la de IMAX es más alta todavía, entonces tiene más información y ven más de este mundo que creamos, ¿no? Pues IMAX, nada, pocas cosas le ganan al IMAX, eso es ahí donde la vería yo. Mi última pregunta es, ahora los fans van a salir, pero ¿por qué hicieron ahora esto? Es un remake, ¿qué está pasando? ¿Qué les quieres decir tú a ellos sobre esta película? Que se van a encontrar de nuevo, porque seguramente van a empezar a comparar además las criaturas, los aliens de aquí y allá, la gente protagonizada por una mujer o no, ¿sabes? ¿Qué les podemos decir a ellos? Yo creo que si uno es fan como soy yo, esta es la película que quieren ver ahora. O sea, como siempre tienen que aparecer cosas nuevas, tienen que aparecer cosas diferentes. Cuando James Cameron hace Aliens, la gente decía, bueno, ¿por qué hay soldados ahora? Nunca hubo soldados en Aliens, bueno, y ahora hoy en día lo tomamos como normal. O sea, que cada una de las películas tiene que agregar algo nuevo, que al principio es bueno que la gente diga, bueno, ¿eso está pasando ahora? ¿Qué está pasando? Pero eso a mí me encanta porque es el fandom de verdad, cuando el fanático de verdad se pone igual de contento de lo que se enoja con las películas, ¿no? Entonces, mejor eso a la indiferencia siempre, ¿no? Sí, siempre va a ser. Muchas gracias, Fede, un placer. Muchas gracias a ti. ¿Qué ver con Mavi Ganji?